Un día soleado, hay algunas nubes, pero mucho calor. La ciudad deportiva Joan Gamper, Barcelona está viviendo un segundo verano esta semana, sobre todo los últimos 3-4 días hechos. Todos se caracterizan por su competitividad, pero sobre todo por intentar llegar a la victoria a través de un juego combinativo y de un fútbol de mucha posesión, juego posicional y luego sobre todo efectividad arriba. Ahí vemos Sapiña y es sobre todo Toni Caravaca, el 10, el que está en el centro dando ánimos. Dos partes de 40 minutos, empieza a rodar ya. El balón sobre el césped lateral, Mar Jurado, pondrá el balón en movimiento. Intenta bajarla con el pecho Jordi Toni Caravaca, intentaba el centro. A la derecha para Mar Jurado. Y finalmente quien se le lleva es Toni Caravaca. Toni Caravaca para Chay Planas. Toni que abre a la izquierda, recibe Ángela Larcón. Juega el Barça a Alex Valle. Alex Valle, Toni Caravaca para Chay Planas, podía marcar el disparo fuera. El remate de Chay Planas por encima del travesaño de la portería de Álvaro Rodríguez. Buena jugada ahora sí del cadete del Barça. Ahí vemos cómo se la toca bien Toni Caravaca, se la pone en franquilla Chay Planas. Toca, problemas para la defensa del cornellá. Y vuelve a recuperar ya el Barça. La baja Xavier Jiménez. Balón que recupera el Barça. Toni Caravaca abre a la derecha para Jordi Coca que corría. A la derecha recibe Mar Jurado. Recorte para adentro, juega con Toni Caravaca. Gol Muñoz, otra vez para Toni Caravaca. Más a la derecha, que bien para Jordi Copia. Ojo que recupera el balón el Barça. Es Chay Planas, Chay Planas que podría pegarle, le pega con la izquierda. Fuera. Álvaro Rodríguez. Llega en el minuto 19 de la primera parte. Primer córner favorable al Barça. En corto, Toni Garrido, Alex Garrido que la cuelga. El disparo de Toni Caravaca fuera. Con pierna izquierda. Le fue arriba el balón. Y habrá servicio de puerta forable al cornellá. Y el balón que se lo lleva, ojo, Gerard Campaña. Enseguida recuperó Toni Caravaca para el Barça. No, finalmente la cuelga, Alex Garrido. El primer palo, el remate fallido. Era de Toni Caravaca. Por la derecha, brazo derecho levantado. Primer palo, rechaza la defensa del cornellá. Intentaba montarla contra. Jogador nacido en Vic. Toni Caravaca. Toni Caravaca que se equivoca ahora en el pase. Pero vuelve a recuperar bien colocado a Alex Garrido. El capi abre el equipo de Sergi Milá que ahora sí está dominando a placer. Es un auténtico monólogo azulgrana. Juega Toni Caravaca. Con Chai Planas en el balcón del área. ¡Ay, falta! Muy bien Capdevila. Abacando el balón con criterio. Balonazo largo para Chai Planas. Ojo, que puede venir el peligro. Chai Planas, interior del área. Chai Planas, el pase de la muerte. ¡Es buenísimo! Saben que llegaremos hasta el minuto 40 más el tiempo añadido. Estamos en el 33. Caravaca intentaba filtrar un balón para el desmarque de Chai. Pero vuelve a recuperar el Barça. Paul Muñoz. A la Toni Caravaca. Balón en largo. Está cero. Cornella cero. Cuarto córner favorable al Barça. Pega Toni Caravaca. Segundo palo. Muy pasado. Intentaba tocarla. Atrapa al portero del Cornella. Pero buen remate del Barça. Balón largo. Sale Allen Martínez. Y atrapa al portero del Barça. Y con esta última acción, llegamos a la finalización de la primera parte. Partido igualado. Partido competido. En la ciudad deportiva. Primera jornada. Preferente catalana. Cadete B del Barça. Cero. Cornella cero. Nos vamos al descanso. Volvemos para disfrutar de la segunda. Jan Coca. Es curioso también este dato. Hay dos jugadores del Barça. Jan Coca ahora que sale con el 17. Y echa sus imágenes con la camiseta azulgrana. Como Dios manda. Mientras que el Cornella queda a su izquierda. De color verde. No favorable al Cornella. Ahí cambio en las finales del Barça. Se retira Adriá Capdevila. Y el Barça que tendrá un cuarto de hora para buscar la reacción. Arnau que la pone en el interior del área. Tony Caravaca intenta darse media vuelta. Barrera defensiva. La vuelve a recuperar el Barça. Arnau que le da la reacción. Arnau que la recibe. Arnau que la reacción. Recibe Tony Caravaca. A la derecha para Jan Coca. Jan Coca con Caravaca. Caravaca que... Remaza y gol. Gol, 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 gol. del barça tony caravaca el pase adelantado se lo está señalando a su compañero paul muñoz la pone muy bien y prácticamente sin ángulo tony caravaca que remata de manera extraordinaria para conseguir el gol del empate minuto 27 de la buscando el gol de la victoria la caravaca el autor del gol palom para por muñoz la falta es clara y amarilla balón para alarcón alarcón que levanta la cabeza alarcón que la quiere poner por la entrada de caravaca sale el portero álvaro rodríguez biel con muñoz a sacar el centro segundo palo intenta el remate caravaca reclamaban hay un penalti quizás es un forcejeo pero parece que el defensor del cornella está ahí como medio abrazando no de van austin entramos ya en el tiempo añadido con tony caravaca toni jugando para por muñoz puede ser de las últimas acciones en ataque del barça gol que saca el centro estrella en la córner favorable al barça el séptimo toni caravaca prisas para el conjunto barcelonista con y caravaca que era va a colgar quizás sea la última acción del partido ahora sí la pone al segundo palo el remate de biel la toca también arnau se le escapa al portero no atrapa atrapa álvaro rodríguez se le va por línea de fondo y final 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 del partido con el resultado de barça 0 corre ya perdón barça 1 corre ya 1 el gol de juan torres que ha adelantado al cornellá en el 23 ha empatado caravaca en el 27 para el barça partido muy igualado reparto de puntos en esta primera jornada de la preferente cadete b1 cornellá 1 gracias por acompañarnos y hasta otro partido esperemos que lo hayan pasado igual de bien